El candidato de Unidad, Elías Antonio Saca, se refirió a las últimas acciones de ARENA, en las que dos de sus diputados dieron a conocer audios de supuestas entrevistas hechas por la Fiscalía a exfuncionarios del gobierno actual. Es que ARENA está desesperada. El período de campaña entró a su etapa desrevescente, y según el postulado por el movimiento Unidad, esta última acción de la oposición viene a generarle un desgaste. ARENA quiere mover el tema de la seguridad en base a este tipo de acusaciones. La gente está cansada ya de este tipo de acusaciones. Está cansada de la ARENA tradicional, por eso quieren cambiar a Unidad. Saca no se pronunció sobre la veracidad de los audios y confía en que la Fiscalía desarrolle las investigaciones pertinentes. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.